Y si se quiere oír, es que se va a dar al mundo, pues que le vayan bien a mi gente, pues que no, hace menciones sobre todo a mujeres, que les gusta atraparnos para dos hombres de buen corazón, como las de la rodeadora, así es que vemos mi amor, ¡Arriba los yestas! Pues quien le entiende, primero mira que no puede estar sin mi, luego me sale, porque tiene dudas, aquí estamos jugando, mejor directo al grano, lo que se vaya a hacer, que se vaya a cocinar, y si se quiere oír, es que se va a dar al mundo, a mi gente se rica, a mi gente se rica, la puerta está muy grande, la luz se puso en fe, y si no se ha marchado, es porque usted no quiere, y si se quiere oír, pues que le vayan bien, se va por la sombrita, el sueño no me quita, no mago esté llorando, cuando me ande extrañando, porque mago es entonces, y hoy ya la habré olvidado, y si se quiere oír, pues que haces atraparnos, y arriba los olivos, porque todos tenemos un amor que nos hizo daño, y hoy ya voy a decir algo, a rogar a la iglesia chiquitita, y si se quiere oír, y si se quiere oír, a mi nadie me grita, a mi nadie me grita, a mi gente se rica, la puerta está muy grande, la luz se puso en verde, y si no se ha marchado, y si no se ha marchado, es porque usted no quiere, y si se quiere oír, y si se quiere oír, pues que le vayan bien, será por la sombrita, tu sueño no me quita, no mago esté llorando, cuando me ande extrañando, porque mago es entonces, y hoy ya la habré olvidado, y si se quiere oír, ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera de esta casa!